Hola, hola, hola. Sigue estando hoy día 28 del 11 de 2013. Sigue estando el tiempo así, tan mal, a las 9 y 45 de la mañana. Fíjate el oleaje que hay, las nubes, cada vez se está poniendo peor. El tiempo. La ventana. El viento que... Venga, hasta luego.